Muy buenas crack y bienvenidos a mi canal, que tal estamos, espero que bien, que coño, espero que muy bien chavales Bueno aquí nos quedamos el otro día, vale, es The Last of Us, episodio número 11 Bueno vamos a ver, vamos a ver que ocurre, quiero pedir disculpas, vale, porque no está en 2.0 el vídeo He tenido un problemilla con el programa con el que grababa y no he podido solucionarlo, vale, no sé cuándo lo podré solucionar Pero bueno, en cuanto pueda seguiré subiendo en un 2.0, pero como no quería dejarlo parado, vale, la subida del juego Pues lógicamente no... he dicho, bueno, tampoco es del todo relevante que no lo suman 2.0, ¿no? Así que aquí estamos chavales, recordáis que estuvimos matando con él y a todos estos que intentaron reventarnos, así de claro Una vez que habíamos conseguido nuestro coche y tal, pues estoy buscando por aquí cositas que... Que dijeron... joder con lleno, macho ¿Me habéis dado algo interesante, por favor? Vale, para botiquín Oh, dos balas, bueno, algo es algo, ¿no? Por aquí ni nada A ver si hay algo aquí, bien ¿Otra? No, vale Algo más Bueno, parece que nada más A ver si podemos fabricar algo Vale, parece que no Parece que no La verdad es que vamos un poquito justitos de munición, ¿vale? Después de todo lo que nos pasó, ¿no? Pero bueno, vamos allá chavales Que no pare la fiesta Vamos a ver dónde está Eli ¿Dónde está Selita? Por ahí Hola Eli ¿Puedo solir esto? Venga, va Venga Opa, campeón Venga Encuentra algo para que no se cierre Aquí hay cosas bastante interesantes ¡Eli! Bien Adelante Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bien, bien Vamos a ver qué es lo interesante Madre mía Madre mía, qué montón de pillas muertas, chaval Madre de Dios Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros Oh, la cantidad de gente que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado la puta vuelta Seguimos vivos Más o menos Venga, saludamos de mí Sí, hombre Vamos a salir con el montón de cosas que hay, chaval Bomba de humo El azúcar osidado crea una cortina de humo que te ocultará del enemigo Crea una explosión que ature a cualquier enemigo atrapado dentro Los enemigos no pueden ver a través del humo y no dispararán contra un objetivo si no lo ven Usadas para escapar cuando lo encuentres en apuros o para atacar mientras tus enemigos están aturdidos Ok Qué buena, chaval Le reventa de nivel 2 obtenidas Eso tiene buena pinta, eh Vamos a ver si hay más cositas por aquí Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Zapatos por 4, chaqueta, ropa variada, neumáticos, medicinas Nada, todo el mundo está demasiado ocupado persiguiendo a esa loca Qué loca Bueno, vamos a ir por aquí Si nos marca algo No hay nada, tío, no hay nada No me lo marques si no hay nada, por favor Vale, en la de los y tú Qué buena ¿Y aquí? Nada Vale Parece que no hay nada más Así que bueno Vamos adentro, chaval Voy a apagar la luz Que estoy yendo muy tranquilo, eh Bueno, los que han hecho falta Creo que los que han hecho falta, Eli Vamos a poner la escopeta por si acaso Vale, no hay nada Se me hace raro que no haya nada, eh Está todo muy tranquilo, tío Y eso no es normal en este juego, eh No es normal Vale, perfecto Pues aquí he mejorado Vale Bueno, parece que no hay nada más por aquí Vamos a hacer algo por aquí ¿Esto? No Vale Son velas Vale, tengo una puerta ahí y otra aquí ¿Por cuál voy, chavales? Es toda la calle No creo que esos chicos estiran infectados No importa Sigamos en marcha Buah, esta está a pelear Ahí está el puente Esa es nuestra salida de aquí Eh, Eli Frena un poco Espérame ¿Qué? Estoy aquí mismo Deja que vaya yo durante Y no levantes la voz Vale ¿Puedo subir? No puedo subir ya, tío Tenía que haber entrado a la otra habitación A ver qué pasaba Bueno, espero no haberme perdido Algo muy importante, ¿vale? Me parece que no hay nada Me estoy quedando flipado, eh Eso de que no haya Uy, qué bien, qué bien, qué bien Que conste que a mí también me ha salido a destiempo, ¿vale? No solo vosotros Vale, tengo 20 No Quiero llegar a 100, tío El modo de escucha ahí A tope ahí Vamos a caer el botiquín Que nunca viene mal, chavales Vale Vale Dos de estas Perfecto No, no, no No te la pongas, hombre Hablamos del autobús Miremos a ver Miremos a ver Que aquí hay que mirar todo, chavales Aquí hay que mirar todo, eh A ver si hay algo por aquí Eli He encontrado otro de los cómics Que estabas leyendo Bueno, ya tienes otro cómic, Eli Vale Espera, espera que no haya nada más Venga, vamos a ir un poquito rápido Vas muy tranquila, Eli Ahí levantadita, ¿verdad? Mira la va corriendo, tío Me cago en el tío, chaval Eli, abajo Eli, escóndete Joder Hay muchos Y no le has dado a ni uno Voy a darte a ti Vale, hay tres tíos Pues si quieres que te dé clases No me importaría nada Ayudarte Sí, claro Por aquí Por aquí con sigilo Se suponía que estaban aquí Están en la elevación de la autopista No me sorprendería si pillaran a más turistas Andado con una mina de oro Qué suerte, joder A ver si encuentras algo útil Mientras los esperamos Aquí no hay nada Digamos Vale, dos están aquí ¿Dónde está el tercero, tío? Yo no veo el tercero Eli, ven aquí ¿Dónde coño estás? No veo el tercero, tío Ahí está, ahí está Joder Tres tíos Y juntitos, ¿eh? A la mierda Yo ya no espero más Vamos a ver en qué andan esos gilipollas Siempre hacen la misma mierda Te juro por Dios Que si nos la vuelven a liar ¿Sí? ¿Qué harás? Ya verás Ya, ya veré Vale, los dejamos ir Vamos a dejarlos ir Y os tiramos para adelante Pues si se han bajado por aquí Ya podré subir por aquí, ¿no? No sé Bueno, esto tiene pinta de encerrona, ¿eh? Qué raro Un puesto de control sin soldados Así son la mayoría de las zonas Este sitio lleva ya un tiempo abandonado Cazadores Pero guardáoslo mientras atravesamos esta zona. Podría haberse escapado. Mientras otros dos la mantenían ocupada, saqué mi fusil, apunté la mira, esa cabecita y ¡pum! Se acabó. Bueno, quizás no deberías haberla cogido. Fuera de los nuestros. Diabla, esa chica nos habría matado mientras dormimos. Bueno, me están hablando de... de una que... que les puso por... a ver, hay uno allí. Otro viene por aquí. Vaya, ahí se queda quieto, ¿no? Para fastidiar. Vale, 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 ahora es... Vamos a ver si lo enganchamos por detrás. Muy bien, chaval, es bien. Perfecto. Oh, qué buena. ¿Dónde está el otro, tío? Oh, 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 qué viene, qué viene. ¿De dónde vas a ir, tío? Ahí te das la vuelta, eres mío. Perfecto. Hay algo en la mesa aquí. Vale, trapos. Hay otro por aquí. Vale. Vale. Vale, está ahí quieto. Vamos a ver lo que podemos hacer viendo por aquí. A ver si no viene hacia aquí. Se va hacia allá. Quieta, Eli, quieta. Venga, ya que viene para aquí. No me jodas, tío. Vale, he sido hacia allá, tío. Tenía que haberse seguido ahí. Vale. Vale, 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 ahora. No te des la vuelta, eh. No te des la vuelta. Bien, 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 bien. Vale, parece que no hay más por aquí. Un segundo. Vale, necesito otra cuchilla para mejorar. Vamos a ir por aquí, ¿no? Parece que hay que tirar por aquí. O sea, por arriba. Es que como entra aquí adentro, ya hay a peña, chaval. Puedo flipar. Por ejemplo... Como. Si, si. Venga, ya lo vienes para aquí, ¿no? Vale, perfecto, tío, que bien, venga ya, chaval, oh, que bueno, porque me voy a poner a escopetar, a ver, prefiero gastar escopeta, que esto me parece que va a venir mejor. Un escopetazo me meto, tío, no lo mato, llévalos. Venga ya, chaval. Venga ya, chaval. Mierda, tío, mierda, mierda, mierda. Vale, tengo que utilizar el arma. Bueno, vamos a utilizar ahora la escopeta. Vale. 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 No, no, no. No vale, no, no. ¿Dónde está el otro loco, tío? Anda, uno aquí Venga, chaval Rellínate, pero ya Venga, tío, si te meto y lo es que petaza lo mismo No puede ser, macho Cúbrete con el tío Escucha, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Si es que, si es que, si es que Va a tener que usar el otro, ¿eh? Va a tener que usar el que consigo matando al primero Venga, va, chavales, va No es tan difícil, coño Bueno, vamos a ver estas dos balas No, me las voy a dejar Qué asco, tío No, 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 no ah voy a intentar curarme tío es una pasada que viene cojones pasa macho madre mía voy a coger el ladrillo, no, voy a coger la botella no, soy más de ladrillo ¡eh! creo que he oído algo ¡tex cuidado! ¡que cojones! ¿eh? oye, colega, no hagas ni... ¡ahí está! vale, lo voy a usar de escudo, ¿vale? pero solo me queda una puta arma corriente vale vale ¡cájela tío! mierda puta, me da un bate ahora venga, cúrate, cúrate, cúrate hay los fusillantes tío su puta madre vale es que tengo gente por arriba, que tengo por abajo ah, saco, chavales un, dos, dos bien, y no le doy muy bien detrás venga ya, chaval, que no mueren dos botiquines ya, eh ¿dónde vas? flipao estoy aquí guau, que vienen todos, chaval no mueren no mueren no mueren no mueren no mueren no mueren ¿qué coño es esto? ah ah que con Fuck Vamos a ver si puedo pasar sin hacer ruido, tío Porque, madre mía, ¿eh? Madre mía, que me está costando esto Son duros los cabrones, ¿eh? Vamos, ven aquí ¿Dónde está el litio? Hemos ido los cabrones Bien, 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 bien Eso está bien, coño Venga, ya ¿Dónde están, chaval? Ese tío dispara con mucha precisión No tengo balas de precisión ¿Dónde ponen el arco? ¿Cuántos cojones? ¡Wow! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué grande el arco! ¡Uy! ¡Qué montón de cositas! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Dónde muere con un escopetazo así, tío? ¡Uf! ¡Botiquín, botiquín! ¡Ay, ay! ¡No podré esconderte para siempre! ¡Oh! Se tiene que estar seco, tío A mí no me jodas Pues no Gracias Es un munición ¡Pero es malo! Hostia, macho, que hay más Venga ya, tío Tío, macho, cuántas peñas hay aquí, tío ¿Quién es mi izquierda? ¡¿Izquierda?! ¡Oh! ¿Alguno más? ¡Sí! ¡Más! Joder, pacho, ¿cuánta peña hay aquí, tío? ¿Qué quieres que mire, Eli? ¿Dónde está, tío? ¿Por dónde viene? Vamos a ir por aquí, a ver... Joder, qué montón de peña, tío. Gracias. Bueno... Iba a reinar la vida, pero es que... Está chulo para reinarlo. No dispares, tío, no dispares, que te estoy viendo venir. ¿Qué quieres? ¿Tú solo? Vale, en el arco no tengo nada. Vamos a hacer la mejor. Adiós. ¡Uf, chavales! Me ha costado, pero... ¡Uf, chavales! Me ha costado, pero... ¿Perdona? ¿Se ha hecho Starlight? ¿Ese cómic que leía? Es lo que dice el héroe tras un gran combate. ¿Aguantar y sobrevivir? ¿Sí? Vale. ¡Uf, qué buenas! No sé si hay cositas por aquí, chavales. Ya que nos ha costado tanto... Yo creo que nos deberían dar unas cuantas cositas, ¿no? Igual están por abajo, meto por aquí. No lo sé. No lo sé. Mira todos esos libros. Ojalá tuviera masilla. No sé qué lees, ¿eh? Cuando no estoy huyendo de cazadores e infectados, ¿dices? Sí, todo el rato. Vale, no puedo fabricar botiquín todavía. Venga, vamos a ver si hago por aquí, chavales. Madre mía, ¿eh? Ha estado chungo, chungo, chungo. Esto cada vez se pone peor. Pero bueno, merece la pena, ¿no? Está que te cagas, está con botín. Bien, 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 bien. ¿Esto qué es? Un ladrillo, nada. Vamos a bajar abajo, a echar un vistacillo antes de irnos. A ver si es algo interesante, porque... Estoy sin munición. En la pipa estoy... Bien. A ver, por aquí... No, ladrillo, no. No quiero ladrillo ahora. Nada, nada, tío. Eli, que no te puedo escuchar ahora, cariño. Estamos aquí en plena... En plena búsqueda de... De munición y de cosas. A ver aquí... Bien, hago es algo. Bien. Bien, bien, bien. Esto es lo que tenéis que hacer cuando juguéis vosotros, ¿vale, chavales? Es que... Os lo pilléis el juego, porque bueno. Ojo, como os he dicho más o menos la vez, que recomiendo al cien por cien. Y bueno, para no daros mucha lata ya, vamos a irnos, chavales. Bueno, por aquí he entrado, así que... Vamos a seguir por allí. Y ya no miramos más, porque si no... Bueno, vamos a mirar por... Vamos a tirar por aquí para ver si hay algo. Venga, es que... Es que me puedo ir lleno. Nada. Nada, nada, nada. A ver, estos que me han matado aquí. Que me han matado unos cuantos por aquí. A ver si me han dejado algo. Parece que no. Así que bueno, vamos para arriba, chavales. Vamos para arriba. Y a la calle. Con lo que tenemos. Con dos narices, sí señor. Madre mía. Paliza, nos hemos pegado, ¿eh? Oye, Eli, ¿vienes? ¿Dónde está Eli, tío? ¿Eli? He dado tantas vueltas, tío, que lo he perdido. Eli. Ah, ya viene, ya. Pensaba que lo había perdido, tú. Vale, por aquí no hay nada. Mientras baja, oye, se aprovecha, ¿no? Mientras baja, aprovechamos. A ver si vemos algo. Vale, vamos por aquí. Hostia, chaval. Tío, tío. Había que estar loco para ahorcar a soldados. Un poco la gente está desesperada. Hazte lo que sea. Y la gente que se alzó, ¿son a los que hemos estado combatiendo? Yo creo que sí. Veamos a dónde nos lleva. A este lado, parece. Cuidado con esas caídas. Vamos, Eli, tía. Joder. Estás lenta, ¿eh? Uy, qué bien. Cinco pastillitas. Vale. Con tranquilidad y buenos alimentos. Abajo, abajo, abajo. No, no hay más. Dos prisioneros. Vale. Larguémonos. De acuerdo. Creo que no nos han visto. Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sí, cabrón. Venga. Venga, va, Eli. Vamos. No puedo saltar tanto. Súbeme ahí para que mueva ese tablón. Vale. Tengo que buscar algo para... para subir a Eli. Un palé o algo que haya por aquí. Aquello tiene que ser. Espera ahí. Veamos a dónde llega. Veamos. Veamos a dónde llega. bien. Sube. Vamos a atravesar el hotel. Bien, ahí está Coloca ese tablón como ellos Yo no puedo subir, tío ¿Para qué pasó? Venga ya, eh ¿Cómo coño es su bocha, eh? Esa por aquí, eh ¿Cómo coño es su bocha, tío? Venga ya Anda, qué buena Jaja Este sitio apesta Sí, la madera está podrida ¿Y vas mucho por cafetería? Sí Todo el rato ¿Y qué tomabas? Solo Solo café Bien, bien ¿Y ahora qué, Eli? ¿Ven por aquí? Ah, vale Tengo que subir para ir al otro lado Vale Por donde han ido los otros, lógicamente Madre mía ¿Se habrán ido ya? Vamos a descubrirlo Al principio parece que no hay nadie Despejado, Eli Baja Vaya Qué extravagante ¿Habías estado antes en un sitio así? Me refiero, antes de que todo se fuera a la mierda No, demasiado lujo para mi especie Seguro que era bueno Bueno, vamos a ver por donde tiramos Bueno, ahí parece que hay algo Y si hay algo Hay que cogerlo Uy, qué bien Uy, qué bien, qué bien, qué bien Vale Vamos por aquí, chavales A ver si hay más cositas Ahí vamos a caer ahí, vale Uy, qué bien ¿Cómo estoy poniendo tú? Ay, echo de menos el café Hazte o lo Lo hay Hazte o lo ¿Dónde la tengo que llevar, tío? ¿Aquí? Sí Bien Bueno, va Sube, tío Perfecto Ya estamos arriba Sube Sube Vale Vale Bueno, pues vamos a tener que bajar por aquí. Pero, eso será el siguiente capítulo, chavales. Nos quedamos aquí. Uf, capítulo... Que nos ha costado matar a esa peña, eh, tío. Uf, qué pasada. Qué pasada de... De disparar, de tensión, de sudar, tío. Porque entre el calor que hace y la tensión. Madre mía. Bueno, hasta aquí el capítulo 11, chavales, de Last of Us. Como he dicho, siento que no haya podido ser en 2.0. Pero, bueno, lo importante es el juego, ¿no? Lo importante es el juego y, en cuanto pueda, volveré a subir 2.0, chavales. Os lo prometo, ¿vale? Y nada más, si os gustan los gameplays como este, suscribíos, like, favoritos. Y hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós. Adiós.